Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver definición de problemas. En el vídeo anterior definimos los agentes resolventes de problemas, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es definir de manera formal los problemas para que esos agentes resolventes puedan precisamente resolver el problema que se les está planteando. En este caso estamos hablando siempre de búsqueda en grafos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues para que podamos definir ese problema de una forma que la gente pueda atacarlo tenemos que definir estos cinco puntos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin mucho más vamos a entrar en cada uno de ellos y os lo voy explicando, ¿de acuerdo? El primer punto es la definición del estado inicial del problema. Bueno, el estado inicial pues simplemente es el estado que percibe el agente racional al comenzar a solucionar el problema. En definitiva, desde dónde parte, cómo es el mundo, en el momento en el que el agente racional comienza a hacer sus cálculos para resolver el problema. Aquí en la parte inferior de cada una de las definiciones os voy a ir poniendo el pseudocódigo asociado a esas definiciones, ¿de acuerdo? Porque luego esto se va a utilizar en los algoritmos. Y entonces, de esa forma, bueno, pues vamos a establecer una forma concreta para que nos ayude a luego a interpretarlo bien dentro de los algoritmos y ver qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al estado inicial, pues simplemente es un atributo dentro del problema, nos tenemos un problema, que es el que nos van a pasar, normalmente a los algoritmos van a pasarnos un problema. Recordad el pseudocódigo que vimos al final del último vídeo, en el que había una función que se llamaba buscar solución, que se le pasaba el problema. Entonces, lo que nos van a pasar es el problema, entonces dentro de ese problema vamos a tener un estado inicial, ¿vale? De alguna forma, si no existe, tenemos que establecerlo mediante la percepción o como sea. En este caso, en el pseudocódigo que vimos la última vez, pues el estado se definía, o sea, de las percepciones, pues se cogía los datos en crudo, se pasaba a una función que lo que iba a hacer era interpretar esos datos en crudo para definir un estado, ¿no? Y ese estado es el que realmente luego llega aquí, al estado inicial. Entonces, simplemente es un atributo dentro de, por así decirlo, del objeto problema que no te vuelve un estado, ¿de acuerdo? El segundo punto, lo que tenemos que definir a continuación, son las acciones que va a poder realizar el agente. Realmente, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues en cada estado, qué acciones podemos llevar a cabo para, bueno, pues para en un momento dado generar nuevos estados, ¿no? Y así, de esa manera, pues ir generando esos nuevos estados y buscando en el árbol, pues esos estados que son la solución. Entonces, en este caso, bueno, las acciones simplemente es la descripción de las posibles acciones que se pueden realizar, aplicar, es el concepto que normalmente se suele utilizar, el concepto técnico, ¿vale? El agente en cada estado, ¿vale? Simplemente es eso, es decir, dentro, tenemos que definir, normalmente lo que se hace, lo que se hace es que, bueno, pues se hace un análisis de qué es, cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo, qué acciones se pueden llevar a cabo, por ejemplo, si es un problema, yo que sé, por ejemplo, el del GPS, ¿no? Llegar a algún lugar, que se lo utiliza bastante, pero bueno, que suele ser bastante intuitivo. Bueno, pues las acciones, bueno, pues sería tomar una carretera, girar en alguna esquina o en algún cruce, etcétera, ¿no? Es decir, las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Que pueda llevar a cabo el agente luego cuando las tenga que ejecutar, claro está, porque, como bien digo, tienen que ser acciones que luego el agente pueda llevar a cabo, porque las va a tener que ejecutar. Entonces, de esa forma, simplemente lo que tenemos que definir es un conjunto, un conjunto de acciones, ¿vale? Pero no nos sirve solamente con decir, pues este es el conjunto de acciones que puede hacer el agente, sino que a su vez tenemos que definir en cada estado qué acciones se pueden ejecutar, porque imaginaros que la gente de pronto ha llegado, imaginaos que se está moviendo por algún entorno, yo qué sé, de oficinas, ¿no? Un hospital, cualquier cosa, pues a lo mejor resulta que la gente ha ido andando, por así decirlo, ha llegado al final de un pasillo y no puede seguir adelante, entonces la acción de continuar, de seguir hacia adelante, no puede llevarla a cabo. Entonces, dentro de cada estado, de ese conjunto de acciones globales que se pueden llevar a cabo, pues dentro de cada estado se van a poder ejecutar unas y no otras. Y eso hay que evaluarlo en cada uno de los estados, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí en ese otro código pongo que dentro del problema hay una función que se llama acciones, esa función acciones se le pasa al estado, el estado en el que estamos, esta función internamente va a tener el conjunto completo de todas las acciones y lo que va a devolver eso es un subconjunto, o sea, la lista de acciones que en un momento dado se van a poder ejecutar dentro de ese estado, ¿de acuerdo? Llegamos a una parte importante, este es, por así decirlo, el corazón de todo esto, la parte más importante que hay dentro de la definición de un problema y es el modelo de transición, se suele llamar modelo de transición. ¿Qué es un modelo de transición? Simplemente es la descripción de lo que hace cada acción en cada estado, ¿de acuerdo? Aunque tiene ese nombre así tan rimbombante, en definitiva, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es, nosotros estando en una acción, o sea, perdón, en un estado, vamos a realizar una acción, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que saber es, esa acción, ¿cómo cambia el mundo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues, lo que se define es un nuevo estado resultante, es decir, a un estado se lo aplica una acción, pues tenemos un nuevo estado. Ese nuevo estado se le suele llamar sucesor, ¿de acuerdo? El estado sucesor o sucesor. Entonces, simplemente, bueno, pues, llevado al pseudocódigo, como siempre, bueno, dentro del problema vamos a tener una función, ¿vale? En este caso vuelve a ser una función, vamos a llamarla resultado, de forma que pasándolo a un estado, el estado o un estado que sea, y una acción, nos va a devolver cuál es el nuevo estado, o sea, cómo va a cambiar el mundo si sobre ese estado aplicamos esa acción, ¿vale? Esta función es muy importante, es dentro realmente de la definición del problema, nos va a decir cómo va evolucionando el mundo, cómo va evolucionando el mundo, y entonces, pues, de esa forma podremos ir definiendo nuevos estados, y de esa forma podremos, por así decirlo, expandir el árbol, y de alguna forma llegar hasta un estado sucesor que sea la solución, ¿de acuerdo? Simplemente comentaros que en algunos libros, o en algunas, por tema de nomenclatura, por tema de nombres, de conceptos, al modelo de transición a veces le llaman también función sucesor, por el tema de que, claro, lo que devuelve es un estado sucesor, ¿no? ¿No? Función sucesor. Y yo estoy, por así decirlo, generando un pseudocódigo que creo que es más intuitivo de entender y demás, ¿no? Pero en muchos libros se utilizan una magnatura mucho más cercana a las matemáticas, ¿vale? Y suelen definirlo desde un punto de vista de una función, estas funciones suelen definirlas desde un punto de vista matemático. Entonces, desde un punto de vista matemático es una función sucesor que tomaría, por así decirlo, tres parámetros. Un estado, una acción y un estado sucesor. Es decir, en definitiva, lo que hace es relación al estado de la acción con un nuevo estado sucesor. Y entonces la suelen poner así, ¿vale? Pero que no os despiste, incluso a veces se utilizan abreviaturas, para los estados se utilizan E o S, dependiendo de si en castellano o en inglés, acción suele ser la A, y cuando se pone, no sé si se verá bien, pero que sí, se pone una E prima, una comilla, al lado de algún estado, significa ese nuevo estado sucesor, ¿de acuerdo? Simplemente lo digo aquí por si veis algún libro o leéis a otro en otro sitio, bueno, pues que sepáis relacionar con lo que yo os explico, con lo que veis en ese libro, ¿de acuerdo? Otra parte importante de la definición del problema es definir la función que nos va a decir si hemos llegado a la solución o no, ¿de acuerdo? Entonces, esa función se le llama función objetivo, normalmente suele tener ese nombre, ¿de acuerdo? sirve para determinar si un estado es un objetivo o no, ¿vale? Define el conjunto de estados finales, solución o objetivo, como lo queramos llamar. En algunos libros he visto, en alguna documentación he visto que en vez de definir una función objetivo, lo que definen es el conjunto de estados que son finales, que son solución. El problema de esto es que esto está muy bien cuando tenemos problemas muy sencillos en los cuales tenemos, por así decirlo, la lista, aunque sea un poco amplia, de estados posibles, y de esa forma en toda esa lista de estado, se puede decir, pues este y este y este son la solución. Pero muchas veces en los problemas del mundo real, en los problemas más complejos, a lo mejor hay cientos, miles o incluso infinitas posibles soluciones, ¿de acuerdo? Si pensamos, por ejemplo, en ciertos problemas matemáticos, pues vemos que a veces hay muchos números que resuelven ciertas ecuaciones, ¿no? Funciones paramétricas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a ser mucho más útil definir una función que dentro comprueba una serie de cosas del estado y de esa forma saber si es o no es, bueno, pues una solución al problema. Entonces, dentro del problema vamos a definir también una función que se va a llamar es objetivo, que en definitiva lo que va a decir es si este estado que se le pasa es objetivo, solución o final, ¿vale? O estado final del problema que estamos intentando solucionar. Y nos va a dar una variable booleana de tipo cierto o falso, verdadero o falso, como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? True, false o como lo queramos llamar. Y en definitiva, bueno, pues es simplemente eso. Solamente lo mismo que he dicho antes. Hay veces que en algunos libros, sobre todo en la nombre que vengan de traducciones inglesas, que es lo normal, en vez de función objetivo suele utilizar el nombre de función test o función prueba. Pero bueno, función test suele utilizar más. Y simplemente, pues suele ser una función, igual, se suele poner test y un estado y entonces devuelve si es o no es solución, ¿de acuerdo? Aunque ya os digo que muchas veces en otros libros lo que hacen, o en otros documentos lo que hacen es poner una lista de los estados finales que son solución, ¿de acuerdo? Y por último, aunque en muchos problemas, vamos a verlo, al principio va a pasar, es relativamente opcional, hay que definir una función coste de camino, ¿de acuerdo? En muchos problemas, las acciones no tienen el mismo coste, o sea, no cuesta hacer lo mismo, a lo mejor ciertas acciones sencillas que cuestan menos hacer, a acciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, bueno, pues a cada acción se le asocia un coste, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se busca una solución, no se busca una solución solamente la que menos acciones requiera, ¿vale? Por ejemplo, pues si nosotros vamos a algún, lo mismo, el problema antes de GPS, ¿no? De circular por carreteras, pues no solamente queremos, a lo mejor, el camino más directo, sino que a lo mejor, bueno, pues tenemos que tener en cuenta el coste en gasolina o el coste en tiempo, en distancia, etc. Entonces, todo eso son variables que en un momento dado a lo mejor nos conviene tener en cuenta. Entonces, hay que definir una función de que cada acción, en este caso, cada tramo del camino, ¿vale? Que vamos a recorrer, pues se le asocie un coste, ¿vale? Entonces, la función coste de camino asigna un coste a cada camino, lo que permite medir el rendimiento. Lo que estábamos hablando, bueno, pues lo hablamos, este es un, este es un agente basado en objetivos, ¿vale? Pero si queremos dar un paso más allá y queremos hacerlo, o sea, queremos convertirlo luego en agentes basados en utilidad, como veremos luego más adelante, en planificación sobre todo, bueno, pues hay que tener en cuenta, muy en cuenta el rendimiento, como decíamos, la utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, el coste es un primer paso para, precisamente, pues para, incluso cuando tenemos varios caminos solución, varios objetivos descubiertos, bueno, pues poderlos comparar para saber cuál es el que tiene el menor coste. De esa forma, la solución óptima, si tenemos varias soluciones, si encontramos varias soluciones en el árbol, ¿de acuerdo? Bueno, pues es el camino con el coste mínimo, el que menor coste tenga, lógico, normal. ¿Cómo definamos esta función coste va a influir mucho? ¿Vale? O sea, muchas veces a lo mejor es obvio, pero otras veces no es tan obvio, a lo mejor tenemos que combinar varias variables, y a lo mejor incluso variables de magnitudes o de naturaleza muy diferentes, entonces hay que tenerlo, o sea, hay que ponderarlo de alguna forma, hay que hacer ciertas ponderaciones, y para darle más peso a unas variables que a otras, y entonces, bueno, pues a las veces no es tan sencillo, ¿no? Simplemente deciros que, bueno, que normalmente, como estamos hablando de coste de camino, bueno, pues ¿cómo calculamos el coste que tiene un camino entero? Bueno, pues normalmente lo que se hace es que a cada acción, a cada acción de ese camino se le asigna un coste, normalmente positivo, ¿vale? Esto tiene una gran importancia, de momento vamos a suponer siempre que los costes son positivos, es decir, siempre nos cuesta hacer algo, ¿vale? Nunca vamos a tener un coste negativo, ¿de acuerdo? En principio, digo que luego hay problemas que pueden, por su naturaleza, pueden aparecer costes negativos, entonces eso complica bastante las cosas. Luego veremos, más adelante veremos algoritmos de búsqueda en árboles, en grafos, bueno, pues que para que funcionen bien necesitan que los costes sean positivos, ¿de acuerdo? Si los costes aparecen en costes negativos, entonces no podemos usar esos algoritmos y tenemos que usarlo. Bueno, como decía, simplemente a cada acción se le asigna un coste, normalmente positivo, y el coste del camino, pues lógicamente será la suma de todos los costes que hayan, de las acciones que hayan en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente eso, vamos sumando, y entonces simplemente a cada, dentro del problema definimos dos funciones, una que es el coste de la acción, de forma que estando en un estado, eso sí, una acción en concreto, a lo mejor en un estado cuesta más hacerla que en otra, entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el coste para calcular el coste de una acción, se le pasa el estado y la acción, y no va a devolver un coste. Ese coste puede ser un número entero, un número de coma flotante, o como nosotros lo evaluemos. Normalmente eso es un número, claro, está, para poderlo comparar fácilmente. Y luego vamos a tener que decidir otra función, que sea coste de camino, en el cual se le pasa solamente un estado, y lo que va a hacer es evaluar el camino que hay desde la raíz hasta ese estado, y bueno, pues va sumando todos los costes, ¿vale? Va sumando todos los costes, y nos devuelve un coste total, que normalmente, como digo, puede a lo mejor luego hacer sumar ponderadas, o, en fin, se puede complicar un poco la cosa, dependiendo de cómo de complejo sea el problema. Pero bueno, básicamente vamos a definirlo ahora sí, y salvo que diga lo contrario, así será, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos definido los cinco apartados, cinco funciones, que hay que establecer para definir un problema, hay, bueno, vamos a hablar de un concepto, bueno, hay un concepto que es el espacio de estados, que a veces lo he nombrado, lo he dicho, he sobreentendido que más o menos me estáis entendiendo lo que quería decir con ello, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora ya que tenemos este concepto, es decir, que tenemos toda, bueno, pues, toda esta lista de conceptos que acabamos de ver, bueno, pues el espacio de estados, en definitiva, es una, bueno, pues es una composición, es una unión del estado inicial, las acciones y el modelo de transiciones, ¿vale? Normalmente a esas tres cosas, cuando se las pone juntas, se le suele llamar espacio de estados. El espacio de estados, en definitiva, ¿qué es? Bueno, pues el espacio de estados, ahora ya que hemos visto todo lo que ya hemos visto hasta ahora, pues lo definimos como el conjunto de estados alcanzables desde el estado inicial. En definitiva es, yo estoy en la raíz del árbol, pues todos los estados que yo pueda alcanzar expandiéndonos de ese árbol, van a ser, ese conjunto de estados, van a ser lo que se llama espacios de estados. En definitiva, pues es todos los estados posibles que se pueden dar en el problema. Pero ¿qué pasa? Que hay estados que a lo mejor pueden, o sea, es decir, que por combinación de números o combinación de variables de que definimos dentro del problema, pues a lo mejor pueden existir, o sea, pero, o podrían, podrían darse, pero no son alcanzables, no son alcanzables porque a lo mejor resulta que realizando las acciones, pues no podemos, no podemos llegar hasta ello. A ver si logro hacer un ejemplo que explique un poco mejor esto, pero, porque ahí, bueno, hay algunos problemas que son muy típicos, pero a lo mejor, pues va a ser más complicado que lo explique. Pero bueno, vamos a ver, pues por ejemplo, imaginaros que en definitiva estamos posicionando, pues, un mapa, ¿no? El mismo problema de siempre, un mapa. Y resulta que en ese mapa, pues aparece, es un mapa costero, ¿de acuerdo? Es un mapa de la costa. Bueno, pues nosotros en un momento dado, pues estados podían ser la posición del coche en ese mapa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que por definición del problema, en principio estamos diciendo la posición de ese coche en el mapa. ¿Qué pasa? Que en principio las posiciones en un mapa, bueno, pues cada, por así decirlo, cada coordenada del mapa, cada sitio del mapa, pues es una posición. Entonces sería sus coordenadas, imaginaros que lo ponemos como X, Y, ¿no? Lo definimos como coordenada X, Y. Bueno, pues podría existir un montón de, o sea, todo lo que es todo el mapa completo. Pero ¿qué pasa? Que como es una zona costera, como estoy diciendo, bueno, pues hay coordenadas que caen en medio del mar, o a lo mejor en islas que, bueno, pues que no hay carreteras ni puentes hasta ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Que como definición del problema, estamos diciendo, bueno, pues, oye, los estados se definen mediante posiciones dentro del mapa. Muy bien, ahí hay posiciones, a decir, cualquier posición en el mapa puede ser un estado. Pero ¿qué pasa? Que de todos esos estados, solo hay unos pocos que están dentro del espacio de estados del problema. Porque son aquellas posiciones donde el coche puede estar. Y a lo mejor hay sitios, pues hay edificios, o hay un parque, o hay agua, como digo, porque sea el mar, o hay islas que sí son tierra pero no se puede alcanzar con un coche, etcétera. Que en un momento dado, pues, son posiciones que son inalcanzables, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que son conjuntos de estados alcanzables desde el estado inicial. Y normalmente el estado inicial, pues, no va a posicionar el coche en algún sitio, tenemos que ir hasta otro sitio y entonces no podemos simplemente decir, oye, sigue adelante si resulta que lo que hay delante es un precipicio hacia el mar, ¿no? Entonces, ese estado, por así decirlo, esa posición no podemos alcanzarla con el problema. Entonces, nunca se va a dar dentro del árbol, ese estado nunca va a aparecer dentro del árbol. Por eso, bueno, simplemente aclarar ese matiz en un momento dado de que posibles estados, o sea, si nosotros definimos, por ejemplo, decir, bueno, posiciones dentro de un mapa, bueno, posiciones dentro de un mapa, pues cualquier coordenada X y Y. Pero no nos valdría, porque eso no define el espacio de estados, eso solamente define, bueno, pues cómo estamos definiendo el problema, o mejor dicho, los datos del problema. Tienen que ser alcanzables, ¿de acuerdo? Bueno, no me rollo demás, simplemente deciros que el espacio de estados se suele modelizar, o sea, el problema normalmente es que se suele modelizar como un grafo dirigido, un digrafo, ya lo dijimos en el día de teoría de grafos, lo que eran, ¿vale? Los enlaces son acciones y los caminos son secuencias de estados y acciones, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? Es decir, tenemos un nodo raíz, se van aplicando acciones que se modelizan como flechas, por así decirlo, enlaces, y tenemos nuevos estados, generan nuevos estados, ¿no? Al final de esas flechas. Y a su vez, bueno, pues esos nuevos estados aplican nuevas acciones, etcétera, entonces se va ramificando y creando un árbol. Entonces, por eso digo que al final es un grafo dirigido, ¿de acuerdo? Con eso, por supuesto, porque no hay estados que estén por ahí sueltos, por eso es un árbol, ¿no? Y, bueno, recordad siempre que los caminos hasta donde del nodo raíz hasta el nodo hoja, pues son únicos, entonces, estando en cualquier estado, podemos siempre, da igual, o sea, muchas veces no tenemos que almacenar todo el camino, o todos los caminos, porque realmente, teniendo a lo mejor el estado, pues simplemente recorriendo las flechas en sentido inverso, pues llegamos hasta el nodo raíz, ¿de acuerdo? Por último, hoy quiero hablaros, bueno, pues de dos cosas que siempre he usado, pero no las he llegado a definir de manera correcta, o no he hablado a fondo sobre ello, aunque sí lo he tratado por encima. Son los tipos de problemas. Ahora, ya que hemos visto los agentes, hemos visto los problemas que tienen que resolver esos agentes, o cómo se modelizan, unos y otros, pues bueno, voy a hablar simplemente de hacer un pequeño inciso para hablar de los tipos de problemas, y por qué, bueno, se llaman así, y por qué en un momento dado, bueno, pues son las nomenclaturas que he usado. Problemas de juguete y problemas del mundo real. Creo que más o menos todo el mundo entiende de lo que estamos hablando, pero aún así voy a aclarar algunas cosas. Problemas de juguete, bueno, pues simplemente sirven para ilustrar y permiten definir y probar algoritmos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues normalmente cuando tú estás enseñando, si ves cualquier libro, lo que sea, te ponen una serie de problemas que son, entre comillas, parecen problemas tontos, ¿vale? Son pequeñitos, son problemas pues para probar con ellos, para ilustrar, para que entendamos lo que se está explicando, etcétera, ¿no? Pero normalmente sabemos de sobra que ese tipo de problemas no son los que luego vamos a encontrarnos en el mundo real. Pero bueno, sirven para eso, ¿no? Para ilustrar, para aprender de lo que se está hablando, permite definir los algoritmos, podemos, en base a ellos, pues luego haciendo ejemplos con ellos, se puede ir explicando el algoritmo y sobre todo luego probarlos. Podemos en un momento dado, sobre ese problema, probar varios algoritmos para compararlos. Y eso es una, eso es importante porque, de hecho aquí lo explico, ¿no? Se usa para comparar el rendimiento de los algoritmos. Entonces, bueno, pues es algo pues que, en principio, si lo utilizamos en el mundo real, a lo mejor resulta que un algoritmo tarda demasiado y entonces para hacer las pruebas de 4 o 5 algoritmos diferentes y compararlos, pues a lo mejor tardamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, para empezar, por lo menos para empezar y comparar algoritmos y empezar a hacer análisis sencillo y demás, pues empezamos con un problema de juguete. Simplemente decir, bueno, que esos problemas de juguete, pues tienen que ser, tienen que estar definidos de forma clara y concisa, porque, bueno, tiene que ser exactamente igual, pues para todos los algoritmos, de las mismas condiciones, bajo el mismo, por así decirlo, con las mismas reglas, para que en un momento dado, cuando comparemos unos con otros, pues no estemos haciendo trampas, ¿de acuerdo? Simplemente aclarar una cosa que ya se puede obtener de estos problemas de juguete, y es que incluso en los problemas de juguete, muchos algoritmos ya son intratables, ¿de acuerdo? O sea, lo vimos en el tema de la intratabilidad de los árboles, precisamente los algoritmos que se aplican en árboles, lo vamos a ver, es decir, los primeros algoritmos que vamos a ver a continuación, bueno, pues, sobre todo de búsqueda no informada, pues la mayoría de ellos ya se ve que, en cuanto alcanza cierto tamaño, que no es muy grande el problema, pues, incluso estamos hablando todavía de problemas de juguete, ni siquiera del mundo real, pues alcanza, bueno, pues ya es intratable, alcanza tiempos y consumo de espacio que los convierte en intratables, ¿de acuerdo? Entonces, si ya un algoritmo dentro de un problema de juguete es intratable, olvidaros de ese algoritmo para usarlo en el mundo real, está claro. Entonces, ¿para qué sirven muchas veces esos algoritmos? ¿Por qué se siguen explicando esos algoritmos? Bueno, pues muy sencillo, porque nos sirven de base para explicar algoritmos más complejos. O sea, si nosotros en un momento dado directamente os vamos, por ejemplo, al algoritmo de búsqueda en grafos más óptimos, sí, o sea, decir, bueno, pues el algoritmo es así, hay que hacer esto, esto y esto y esto, ya está. Pero muchas veces a lo mejor no estás comprendiendo de por qué se ha llegado a eso o por qué se está haciendo así. Entonces, muchas veces lo que se hace, y bueno, muchos libros lo hacen así también, es que os explican los algoritmos, y bueno, pues empiezan con los algoritmos más sencillos y luego lo van complicando, complicando, hasta llegar a los más complejos. Pero muchas veces no te dicen, oye, que es que resulta que este algoritmo realmente luego en el mundo real, salvo en algunas cositas muy concretas, problemas muy pequeñitos, no se puede usar. Y te lo estoy contando simplemente para que lo entiendas de cara, bueno, pues a entender otros más complejos. Pero bueno, yo lo dejo, lo aclaro y ya está. Entonces, simplemente, bueno, pues quería hablar sobre ello y aclarar, y se lo ha de todo porque se suele usar ese nombre del algoritmo, o sea, perdón, el problema de juguete. Y bueno, pues que sepáis que es el nombre que se usa, que es así, que se llama así, ¿de acuerdo? Y lo tenemos que contraponer, o sea, lo tenemos que comparar con los problemas realmente del mundo real. Es decir, los problemas que realmente nos interesan solucionar, y aquí lo explico, ¿no? Esos definiciones ya no son tan claras, ya no es tan fácil, muchas veces, o sea, cuando nosotros definimos el problema del mundo real, los de juguetes son relativamente sencillos, pero los del mundo real, pues todo esto que hemos visto a definición del problema y demás, ya no es tan sencillo. Ahora hay que hacer funciones complejas y cálculos complejos y demás. Y suelen ser más complejos, ¿no? Pero son los que la gente está interesada en solucionar, o sea, realmente es lo que queremos solucionar, o sea, queremos solucionar realmente luego cosas, o sea, la gente relaciona es que solucionen cosas de verdad del mundo real, ¿no? Aunque no sea del mundo real, por ejemplo, sea un videojuego o lo que sea, pero bueno, suelen ser problemas también complejos, porque muchas veces los mundos de los videojuegos, pues son complejos y demás, ¿no? Hay otros que son más sencillos y casi que se quedan en el mundo de los problemas de juguete, pero hay otros juegos que ya son un poquito más avanzados, los normales, que casi todo el mundo conoce, bueno, pues se pueden considerar también problemas del mundo real, ¿de acuerdo? Y poco más. Lo cierto es que, bueno, que simplemente habíamos hablado de los agentes que resolvían problemas de algoritmos de búsqueda, y ahora, bueno, pues hemos definido cómo se establecen, cómo en un momento dado, bueno, pues tenemos que definir un problema para que esa gente lo pueda resolver. Tanto la gente como el problema hay que definirlo de una forma formal, ¿vale? Hay que hacerlo de una forma, pues, que no se puede expresar con lenguaje natural, por así decirlo, sino que luego hay que codificarlo, hay que llevarlo a código, y entonces, bueno, pues hay que cumplir una serie de pautas, hay que definir una serie de funciones y demás, ¿no? Ya en el siguiente vídeo, bueno, pues avanzaremos un poquito más en este tipo de temas, pero ya en breve, pues empezaremos ya lo que son los algoritmos de búsqueda no informada, los más simples, ¿de acuerdo? Vamos a ver que esos algoritmos, pues muchos de ellos, como digo, pues son intratables y que tendremos que, para el mundo real, vamos a tener que usar algoritmos, pues, que tengan algún tipo de jurística, o sea, que nos den algún tipo de guía, de forma de llegar a mejorar esos problemas. Pero, como decía, hay que empezar por lo más básico y ir explicándolo poco a poco, ¿de acuerdo? Así que, sin más, me despido, ya sabéis, me gusta que participéis con la obra, ya lo sabéis, dejad los comentarios que os parezcan, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, mirad esa me gusta, y suscribiros al canal, hablar del canal a vuestros amigos, a vuestros conocidos, a todo el mundo aquí que le pueda interesar, y que se suscriban también, pues, porque ahora ya estoy empezando a, bueno, pues a publicar bastantes vídeos más a menudo, y, bueno, pues de esa forma, pues os van llegando, ¿de acuerdo? Así que, sin más, simplemente, desearos un buen año, y nos vemos en el próximo vídeo, así que, ¡hasta pronto!